Muchachas, comadritas, ¿quién cree que está ahí? ¿Quién cree que está ahí? ¡Más Thatcher! ¡Esto es el buen hermano! ¡Se agarraron aquí apenas bien! ¡Se me hace conocido! ¡Ay, ay, ay! ¡Están muy conocidos! ...un día inolvidable porque hoy es 1 de febrero y querida Carla Martínez comienza el Día del Amor, de la Amistad y el mes de premio a lo nuestro, Fandam 21. ¡Y es viernes! ¡Viernes, viernes, viernes, viernes! ¡Más Viernes, señores! ¡Este sí baila, ¿eh? ¡Este sí baila! ¡Oye, espérame! ¿No nos han saludado oficialmente? ¡No, muchísimas gracias! ¡Abrazo y a papacho! ¡Hola! ¡Los hermanos juntos! ¡Los hermanos juntos! ¡Los hermanos juntos! ¡¿Quién quiere saludar a Mark?! ¡Los hermanos juntos! ¡Pónganse al lado, panchita derecha! ¡Vean ustedes! ¡Lazo de hermandad aquí en el Tierra de América! ¡Decían que es primera vez que sucede! ¡Primera vez que estamos así como en un programa juntos, ¿no? ¡Juntos, sí! ¡Es la primera vez después de tantos años de estar separados! ¡Él viviendo en África! ¡Y acá en Turquía! ¡Con los niños y yo en Turquía! ¡Con los niños también trabajando para estas organizaciones mundiales! ¡Con los niños con mis hijos! ¡Con sus sobrinos! ¡No se juntan mucho en un escenario, Mark! ¡Nunca! ¡Nunca casi no, no! ¡No, no! ¡La verdad que... ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Mari, deberías de enseñarlo a bailar! ¡Pero así hacer un programa juntos aquí! ¡Ay, si les cuento lo rico que huele, mujeres! ¡Por Dios! ¡Oye, la pancha! ¡Pues qué le estás oliendo! ¡Pero todo, baby! ¡Ya pasó por... ¡Está perfecto! ¡Me están acicalando! Te pregunta aquí, Carlita y Raúl, si también usas el talquito. También. Oye, Mark. Es una... ¡Socorre la familia! Es una consecuencia... Es una consecuencia de la educación de los padres. ¿Tú me eres igual de feo que... ¿Qué tachas? ¡Nunca igual de feo! A ver, a ver, yo lo voy a poner a prueba. Siempre un poco diferente. O más feo, o peor de feo. Pero no... ¡Dije! ¿Le puedes tirar una musiquita para ver si... ¡No, pero cuéntame bailar con él! ¡No, pero cuéntame bailar con él! ¡Venga, venga, Mark! ¡Igualito! Pero con qué va a bailar. Sí, rica, rica, sí. ¡Sexy, sexy, sexy! ¡Vuelve a la pelea, la pelea, la pelea! ¡Vuelve a la pelea! ¡Vuelve a la pelea! ¡Vuelve a la pelea! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale lo tuyo! ¡Dale lo tuyo! ¡Vuede ella! ¡Entre dos tantos senhores! ¡Me hicieron sudar! Mira, ese sí es talentoso. Dale unas clases a tu hermano. Muchachos, chuchupan un segundito, respondiendo preguntas de Twitter. Ahora es cuando empiezo, usted no se puede perder lo que va a pasar aquí. Esto va a estar bueno, esto va a estar bueno. Blanca Ponce pregunta que ¿cuál de los dos tenía más novias en la escuela? No sé si eso, pues ¿qué será? ¿Cuántas tuviste tú en la escuela? Mira, tacho, gracias. Es que yo, porque yo soy mayor. Ahí va, eso. Si yo soy, yo soy... Pero niño era un querubín, yo lo cuidaba. Si yo soy un niño, sigo siendo un niño. Oye, así como lo ve, le llevo 7, 8 años al condenado. ¿En serio? Que no se nota, mira. Nada más fue a jugar fútbol americano y regresó de cima. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Puedo? ¿Puedo? Dependiendo, Pachita. Indiscreta, tan indiscreta. Por favor, productor. Acuérdate que es muy temprano, ahí la gente está en la familia. No importa, yo me lo aviento. ¿Le has contado lo buena que yo soy, papacito? ¿Lo buena que eres o lo buena que...? Lo buena que soy limpiando, papi. Te limpio tu casa y tu hotel room gratinán. Ay, oye. A mí me gusta que me así calen. Ay, ay, ay. Como gatito. Para ese tengo el que sobra. Pues, muy bien, mi amor. Porque a mí no me gusta oler igual de feo que Alan, entonces. Y no te escuches, Cecilia Galeano, Pachita. Pórtate bien, Mar. Oigan, lo que sí les puedo decir es que esta es la primera de muchas sorpresas, de muchas cosas bonitas que van a suceder aquí en Despierta América. No se nos despeguen. Mar, te quedas con nosotros. Bienvenido a tu casa. Claro que sí. Y muchísimas gracias y saludos a todos nuestros hermanos hispanoamericanos que nos están viendo aquí por Univisión en Despierta América. Qué maravilla. Eso. Y ahora vamos con las noticias y Satcha. Exactamente. Adelante, Satcha. Mucha información en Despierta América. Con frío, pero con calor humano. De toda nuestra gente que está aquí celebrando la presencia de los Tatchers. Ay, casi nos agarran aquí hablando de cosas íntimas. El guapo y el más guapo. Sí, sí, sí. Los dos están muy guapitos, muy guapitos. Hasta eso. Sí. Habría que hablar con nuestros padres. Muy guapetones. Oye, como decía Raúl, oye, se ve que a mí me hicieron así como que bien pensadito. Ajá. Y como que no sé bailar y todo. Y este como fue el pilón en la fiesta. A mí me hicieron derrumba. Me hicieron derrumba. Oigan, quiero que sepan que de verdad lo dijimos al comienzo del programa. Esto no sucede comúnmente en la... Bueno, como familia sí, pero en la tele no. No. Sí, rara vez. La gente lo está comentando en el Twitter, pero además de eso, esto es lo que se comenta hoy. Ahí está. A ver. Atención, Mark Thatcher y a todos. Porque como que sepa que cada vez son más inteligentes. Si usted sospecha que su pareja lo engaña y que posiblemente tiene una aventura, que creen hay una nueva aplicación para teléfonos celulares que puede ayudarlo a salir de esas dudas. ¿Saben cómo se llama? No la cuentes, no la cuentes. Se llama Cocorico. ¿Cómo? Además... Y es muy simple. Es un sistema de búsqueda... No, el coco no. El coco no. Cocorico. Y dicen que está dedicado a identificar el hecho de que la persona sea infiel o no. Lo que demuestran los estudios es que siempre las personas dejan o dejamos, no sé cómo decirlo, pistas, cuando tenemos citas o somos infieles. Y Cocorico pues usa un instrumento de colaboración que reúne todos los hechos, es decir, las pruebas que no deben ser fehacientes. No deben ser fehacientes. Oye, pero ya no les des ideas, Raúl, ya no des ideas a las mujeres. Oye, me mandaron a decir la noticia, Tachel, porque es lo que está comentando todo el mundo. Así que se llama Cocorico, lo inventó un caballero, que ya tiene bastante experiencia en esto, y dice que es básicamente 99.9% preciso con los datos. Oye, eso no es cierto, no le crean a ese tipo de gente, les está mintiendo. O sea, realmente no caigan en las trampas de estas personas. Eso es lo que se comenta hoy. Nada más quiere ganar dinero con su aplicación. Exacto. Eso también decían de los condones, ¿no? Que eran 99.9% seguro. No es cierto. Oigan, pero cuidado muchachos, que además hoy va a suceder algo aquí en el programa de lo que todo el mundo va a comentar, y creo que tiene que ver con ustedes. ¿De qué estás hablando? Así que, Luz María. Luz María está haciendo algo que no tengo la menor idea que es. Algo están cuchicheando aquí adentro, pero no alcanzo a escuchar. Todo bien, todo tranquilo. Vámonos a una pausa, pero al regresar, atención con Juan Gabriel, porque las demandas que tiene en su contra podrían dar un giro, quizá a su favor. Muy bien. Además, las predicciones de Víctor Florenzo y el niño prodigio. Todo lo que tiene que ver con la vida y el futuro de Larry Hernández y nuestro invitado, Mark Thatcher. Todo esto desde el templo místico Antacarana. Y, chicas, hay para todos los gustos, porque ya está llegando la revelación juvenil, Max Hansen. Y también para chicos y grandes, miren nada más, miren nada más. Y ya se está poniendo y preparándose Johnny con Claudia, mamacita, morrita para hacer aeronaves. Mantenirse en forma, así en vivo y a todo color en deseo. ¡Eres bendecido por tu amor, por eso yo quiero! ¡Olegar mi pasado, que no venga conmigo! ¡Quiero casarme como si vivo! ¡Por eso yo quiero!